¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción del Drip de Nathanael Canas Espero esto les guste, así que vamos a comenzar Para tocar esta canción, nada más usamos como tonos, tres tonos, los cuales serían pues los siguientes Un La sostenido menor, un Do menor y un Fa menor séptima, ¿ok? Son los únicos usos que usamos para tocar esta canción La canción está bien sencilla de tocar, no está nada complicada Igual, creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios, si es que son más avanzados pueden adelantar Yo les pongo aquí en pantalla, para que vayan directamente a ver ya lo que serían los versos de esta canción Yo por mientras me voy a quedar aquí con los principiantes, ya que primeramente voy a enseñar cada posición de tono Y luego enseño lo que sería pues el rasgueo para esta canción, ¿no? Así que bueno, voy aquí a acercar mi cámara Y muy bien, aquí la tengo, vamos a darle pues con cada posición de tono Primeramente, como les digo, esta canción nada más lleva como tonos tres Sencillito, no está nada complicado, comenzamos Con La sostenido menor, posición, índice aquí en el sexto, traste, tercera, segunda y primera cuerda Y luego el A nos da la canción del octavo traste en la cuarta cuerda Aquí tenemos tono de La sostenido menor Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera Y ahí están, pasamos el siguiente tono del Do menor Posición, índice, octavo, trece, tercera, segunda y primera cuerda Y luego con el A nos da acá en lo que sería el décimo traste en la cuarta cuerda Y aquí tenemos el tono de Do menor Se toca desde la cuarta cuerda hasta la primera Y ahí lo tenemos, ¿no? Pasamos al tono de Fa menor 7, este de aquí Ahí le da posición, índice aquí en el sexto traste en la cuarta cuerda Luego con el medio acá en el octavo traste en la quinta cuerda Luego anudar acá en el octavo en la tercera cuerda Y aquí tenemos el tono del Fa menor 7 Se toca desde la quinta cuerda hasta la tercera Y ahí lo tenemos, ¿no? Ok, sencillito, no me la pueden dejar aquí en los comentarios Y pasamos aquí a lo que sería el rasgueo de esta canción Ok, el rasgueo es un rasgueo sencillo No está nada, este, complicado Facilito, igual aún así recuerden que cualquier otra Me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios, ¿no? Ok, bueno, el rasgueo es el siguiente Ok, en la Ostenida menor hacemos cuarta abajo Levantamos a volar quinta, dos abajo Así En do menor igual, cuarta abajo Levantamos a volar quinta, dos abajo Así Y en fa menor 7, quinta abajo Levantamos medio, sexta, dos abajo Y ahí tenemos ya lo que sería pues el rasgueo para esta canción Otra vez el rasgueo quedó de la siguiente manera Cuarta abajo, levantamos a volar quinta, dos abajo Así En do menor Y en fa menor Y ahí tenemos ya lo que sería pues el rasgueo para esta canción No está complicado el rasgueo, nada más pues recuerden que El rasgueo se puede tener como que uno que otro cambio Que tengan en cuenta que son simplemente pues rasgueos referentes Ya que ese tipo de música sí tiene más o menos como que dos cambios en cuanto al rasgueo No es como que Ok, el ritmo pues sí es, ya te lo di Ok, pero pues hay que tener en cuenta que de vez en cuando Hay que tener como unos que otros movimientos Unos que otros cambios Los cuales pues serían de la siguiente manera Por ejemplo así Ok, puede escuchar como ahorita le hago aquí Le hago así Ok, pero pues hay que tener en cuenta que No es, es un asunto como que otro lo puede explicar exactamente Recuerden que eso ya consta nada más de que ustedes sepan agarrar como que el ritmo correcto A lo que sería pues la canción Que sería de esta manera No es como que yo te diga Sabes que hay que hacerle así y así Porque si tú no le agarras el tiempo Yo te puedo decir como le tienes que hacer Pero si tú no le agarras el tiempo No va a sonar Que tienes que agarrarle tú el tiempo bien El tiempo este pues correcto Para que te pueda sonar correctamente pues la canción O sea recuerden que me la pueden dejar aquí en los comentarios Unos pequeños ahorros que puedo hacer es aquí Para que haga lado sostenido menor Puedo hacer así Anudar acá en el octavo atrás de quinta cuerda Y con el índice aquí en el sexto cuarta cuerda Luego con el medio en el séptimo Y anudar en el octavo Que es aquí Por ejemplo Y caes aquí Ok en el do menor puede hacer igual Y en fa menor puedes tocar aquí Y caes en fa menor Son los hornos que puedo hacer para la canción Para que suenen también pues bien Ok Más Ok ahí lo tienen Me la pueden dejar aquí en los comentarios Voy aquí a alejar mi cámara Y vamos a pasar a lo que serían ahora sí Los versos de esta canción Alejo mi cámara Y bueno aquí tengo mi cámara alejada Vamos a comenzar así con lo que serían pues Los versos de esta canción Siempre hacemos lo mismo La hostilio menor Do menor Y fa menor Siete Le doy una vuelta en la canción Para que puedan ver pues como es que suena Y queda así bien La hostilio menor Do menor Y fa menor Y otra vez igual Hacemos lo mismo La hostilio menor Do menor Y fa menor Ok Siempre es lo mismo Le doy otra vuelta Y pues igual La hostilio menor Do menor Fa menor Fa menor Y otra vez igual La hostilio menor Do menor Fa menor Fa menor Y otra vez igual La hostilio menor Do menor Fa menor Que como pueden ver pues siempre es la misma secuencia La hostilio menor Do menor Y fa menor Así es todo si pero la secuencia siempre va a ser igual Desde que comienza hasta que finaliza Le sigo dando más vueltas para que puedan seguir viendo pues como es que va yendo la canción Que le doy otra vuelta y es lo mismo La hostilio menor Do menor Fa menor Fa menor La hostilio menor Do menor Y fa menor Y fa menor Siempre es lo mismo otra vez La hostilio menor Do menor Y fa menor La hostilio menor Do menor Y fa menor Que nada más consta pues de que le agarren bien el ritmo Le doy más vueltas para que La hostilio menor Do menor Do menor Y fa menor Y otra vez igual La hostilio menor Do menor Fa menor Que no La hostilio menor Do menor Fa menor Y otra vez igual Y fa menor Y la hostilio menor Do menor Do menor Y fa menor Siete Fa menor Siete Y otra vez igual Que siempre lo digo nada pues siguen siguiendo igual Y prácticamente pues ahí les debe sonar bien lo que sería pues esta canción Ok esta canción en que no acaba acaba en el tono del fa menor Ok Y ahí debe tener la canción completa Si este video les gustó el footy me pueden apoyar con su like Y se pueden suscribir para más videos Yo me despido y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Recuerden que me pueden apoyar a mi muchísimo Ya sea compartiendo el canal Ya sea dándole like Siguiendo me en Instagram O sea me pueden llevar bastante Y pues tampoco les cuesta nada Aparte que a ustedes también les sirve ya que siempre que yo suba un tutorial Pues les va a llegar de volada No sería esa la única manera en la que ustedes pueden apoyar Y bueno yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Saludos y gracias Y nos vemos en el próximo tutorial